Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio de Street Fighter 4, con el compañero Kof de nuevo. Hola. Este es nuestro segundo trade, dado que el anterior vídeo fue una puta mierda fallida. Ya sé que llevo mucho tiempo sin subir nada, pero es que las cosas buenas se hacen esperar. Aunque va a ser una puta mierda, pero bueno. Hay que acostumarse a conformarse con lo poco que hay, que no hay mucho que ofrecer tampoco. No, no, no eres Galván, eres Kof. No, 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 no. Estos son los episodios que jugamos con un personaje distinto, no sé si te habrás fijado. No, la verdad es que no veo mis propios vídeos. A este token que creo que se repite, pero el resto no. Que va a ser uno de tus nuevos mines. En este momento no tengo mines. En tu Roaste, en tu Roasteo Evo. Pero es que... No sé, era un trade juguido. Jajaja No tengo jodida idea de como usar esto No tengo jodida No tengo jodida ¿Cómo de soltar a la pokebola? ¡Captulada! ¿Que me persigues? ¡Majer! Que conste que me habría gustado haber subido el vídeo anterior que grabamos Pero debido a unos fallos técnicos Por parte de uno de los contribuyentes del vídeo Pues el vídeo no va a ser emitido al menos en el momento Aunque está subido al canal Pero... Está sujeto a ciertas modificaciones que tendré que hacer más adelante Hasta que yo crea Que el vídeo sea apto para la vista de la gente ¿De qué? Yo... Tío, ¿qué coger? Yo sabes que yo soy con Ryo O sea que no va a ser venta Vale, me he perdido ¿Dónde coño estoy? Vale, perfecto Empezamos Con Mega no puedo todavía, ¿no? No, pero me pone nervioso Esa actitud Y me ha quedado con dos cosas Tartos... Dios, que uñas, joder ¿Qué cojones? ¡No! ¡Déjame en paz! ¡No vayas de toda nada! ¡F clothing, Mega! ¡Qué coño! ¡Nárgate de aquí! ¡Porra! ¡Oh, Dios mío! ¡Una puta garrita desgraciado! ¡Tú qué cojones! Estaba intentando cocer la garra, lo siento. ¡Lo siento! ¡Pero a dónde se te van las manos! ¡A dónde se te van las manos, venga! ¡A dónde se te van las manos! ¡No! ¡A dónde se van las manos! ¡No! 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 No estoy... ¡No! 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 ¡Me dejé! Vamos a bailar, mira, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pasa la limita. Oh my god. Esas garras de mierda de ni... ...fucking... What the... Qué cojones, eso... ¿No estás pasando con Philan? No da igual. Qué cojones. 22. No, no te gusta. No hay insultos. No hay insultos. No hay insultos. ¿Qué quieres que le ponga el chiquichin? Que sepáis que el mando de KOF vale 150 euros. Es una edición de torneo o creo que profesional o algo así. Y lo podéis comprar en vuestra tienda de juegos más cercana. Oh fuck. No... Nooo. Noooo ¿Qué coño es eso? What the fuck is that? ¡No, Dios! ¿Por qué sacas cosas raras de sabiduría? ¿Qué coño es el tío? Es la primera usada, la segunda vez que la juego. ¿Qué coño es las cosas raras, tío? ¡No, Dios! ¡No! ¡Ya empezamos! ¡Wey! ¡Wey! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡No me toquen las pelotas! ¡No me toquen las pelotas! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Hoder, ahora que lo pienso no sé ni cuando empecé a grabar, ni cuando va a poder llegar. ¡Hasta la siete! Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Shit ¡Shiit! ¡No! ¡Mierda! ¡O NUJ! ¡Le ha dado! ¿Cómo le ha dado con la puta bufanda esto? Pues la puta bufanda... ¡Zara! Puto indie techs... No, en serio, yo creí que me comía l'ultra ¡Joder! Yo pensaba que te lo ibas a comer también Es que le dio un ángulo muy chulo para mi handita, me has quitado el primer puesto. Ahora tengo que jugar con el segundo plano. Eh, yo no cojo al segundo, me cago la puta. No, el que esta jugando en el segundo soy yo. Bueno, toca... toca... Me metería la música para Sasuke. Vas a meterla muy... No, 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 no. No, 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 no. Yo confundí a tu Dile con mi Taz y a ver qué pasa. No sé. No, no, sí, tampoco. Eh, pongo el aleatorio. No, el aleatorio de abajo me cae mejor que el aleatorio de arriba. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué cabestía tiene el aleatorio de abajo? No, pues después pongo un sal de arriba, o sea... El aleatorio de arriba, polla, adiós. Que mires mi puto bigota, si te lo digo. No, no, no. Si te vas preparando. Es que pasan muy lindos. Ok, pasan muy lindos. Ay, ya pero se. Estoy estuneado Ya no Bueno, me sale el otro No sé si lo hice dentro Te gasto sumo y ¡BOOM! Porque tengo una puta rosa en game Me encanta Si Mi Mi Si Mi 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 ¡Oh my god! Bueno, Gile también parece así que es como Vega, tiene mucho musculito, mucha mierda, pero le gusta meter mana ahí en medio. No le he visto estrellas. He echado ese tío. Se lo faltaba. Ah, no, G. Bueno, el móvil dando por el culo, como de costumbre. Pero por lo menos ya tienes tarjeta SIM. Sí, eso es especial. ¡Mierda! ¿Por qué le das a Remax? Comentario gracioso. Hay una chica espada en el fondo. Gai me acaba de hacer una patada a la hostia. Tienes ex hasta en el culo Pues este lado no soy capaz de hacer bien los ex No puedo ni pensar No me hagas pensar en cosas graciosas Porque luego no juego bien Que bueno, yo no juego bien de normal, pero hostia Necesito jugar medianamente mal Y puedo ganar Lo que pasa es que no me sale No me sale Creo que te defiendes de la segunda Son dos Me defendí y lo que pasa es que Como tengo la puta mierda de jugar con el puto Dedo ahí Over de fucking cruzeta Pues en vez de estar agachado me levanté Y ya está De nada más que ver Si Kyle es Morkhan Como? Morkhan como? Joder 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 Bueno, con que triste Personas que me ha acabado Con Kami No voy a jugar con Kami Vas a jugar con Kami A mi me juega con Kami La tipa esa española que nos represento Juega con Kami Todos juegan con Kami menos uno No, 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 no ¿Con que coño juego? ¿Y Bukes? ¿Y Bukes? No, y Bukes es Saiya tío Por irruptor de vídeo ¿Con Day? Los cojones ¿Con Kouken? No, no, no me ha caído ¿Pegas shots? Pues taggershot Te llevas... Te llevas aquí Te llevas aquí Cada vez que Kouf Puso un botón de mal arcade ¿Un bato niño hace caro? No, consume es un euro y medio Nooo Es un botón sangua, es caro, no es el desgaste Espera, que esto no es el desgaste Eh, para, 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 quieto Tiene otro problema ¿Qué pasa? Y luego no te cortes, eh Como pues puedes decir, para No, 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 no No, 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 no Si con la cola y si no me la pela Si con la cola y si no me la pela Si no entra el primero El segundo Pero el mío no El mío no Dios, yo estoy, tengo la puta muñeca rota para los putos No 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 Pero No 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 Y ya está Me quedé con dios Hostia, por favor ¿Pensión ahora? ¿Pensión ahora? Me cago en la puta y los dobles son yukes Para con los dobles son yukes, desgraciado Para tú con tus putos taigas, ¿sabes? No me jodas, ¿sabes? Y me da y me cago en dios ¿Pensión ahora está? ¿Pensión ahora está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cabrón? Venga, soy yukes, soy yukes Mierda Me cago en la puta bola de fuego Me cago en Dragon Ball y en toda su puta escuela ¡Qué daño hizo Dragon Ball! ¡Qué daño hizo Dragon Ball! ¡Hala! ¡Fuck you! Me cago en la puta ¡Fuck kato! ¡Fuck kato! ¡Tú me salen los halokes! Oye Esa patada en plan fuera de mi bar Te la cortas un poquito ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú estás un Maki de mierda que? ¡Oye Oh! ¡Se me ha funcionado uno! ¡Fuck kato el otro! ¡Mmmmmmmmm! ¿Por qué coño ha jugado el fukiaje este de los cojones? Que no se... Me cago en pollas no he acabado nadie ¡FUERA! 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 Me cago en Dios... ¡BOO! 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 K.O. A ver... ¡Dragomonst! Me cago en Dios... Me cago en Dios... ¡Ahhh! ¡BOO! ¡Dragom! 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 ¡Fua! ¡Támos por partimos, por favor! ¡Porque! Igual si hubiese saltado, no tengo nada de tiempo. ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡Eso no era el plan! ¡Dragom! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! TÉC trzeiff! ¡Todos vemos! esos camis. Hay que depurar esos camis. Me quito como no, ¿sabes? Me retiro antes de que llegue a la humildad. ¿Hago un wannabe y algo? Pues no, lo que es una goma. Como quieres. A ver si aprendo a fumar a gente en segundos. No, pasa. Tiene pilote. Es que Ross me gusta. Puestos a piñar a alguien. Puestos a piñar a alguien. Ross me gusta a alguien. Bueno, le voy a dar otro try a Ross. Por eso son satélites. Vamos a cerrar la nariz. Ya joder, me están en el puto pasillo. Me cago en dios. Tío, eso es muy nazi. Ese rank es muy nazi. Joder, me gusta ese rank. Joder, me gusta ese rank. Suena, me gusta ese rank. Smato lo que tiene. Joder, me gusta ese rank. O sea, que mierda sea eso, tío. Se sube a la bufanda por meter... Esa bufanda no es normal. Fue la que ganó a tu ultra, no sé si te acuerdas. Mierda, ¿por qué acabo en el otro lado, tío? Vamos. Si supieras como se hace en super de esta, te lo haría. No te preocupes, pero no sé cómo se hace. No te preocupes, no te preocupes. Tío, este personaje como este. ¿Para qué hace? ¡No, no! ¡Qué manera! ¡Tío, este personaje como este! No, en serio, me está gustando. Muy... ¿Para qué hace? Pero casi que pasó. Me retiro con honor también con Rolls. ¡Ah, que es el cerdo, tío! Me voy retiando con honor. Me voy retiro con honor. ¿Qué más puedo jugar? ¿Ryu Ken? ¿Cómo quedas? ¿O Ryongoken? No sé, pero va a ser el último combate ya. Cada cinco minutos. Vale. Con lo cual, decídete. Vale. Pero yo no puedo decidir, ayuda, eh. Pues coja Ken, tío. Ryongoken... ¡Yo tengo que irse aquí hasta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tú te voy a decir una cosa? ¿Qué? ¿Estás listo? ¡Mierda! ¡Puto Doctor Sharduken! Me cago en Juche y el Shoujouken. ¿De qué coño te quejas? ¿De Shoujouken? ¿Me estás escuchando o qué? Tío, enserio, enserio, te he dado. OMG. No, a ver si me cargas. Yo lo hiciste eso muy pronto. No, sí, bueno, sí. Venga, venga, si hago yo eso, me quedo con las ganas. Me cago en Juche. Venga, venga. A ver si me salen los putos dos, Jokers. A mí me los estoy estimados pero... Tatsumagi, ¿me das con el puto Tatsumagi por detrás del Shoujugen? Tatsumagi, ¿me das con el puto Tatsumagi por detrás del Tatsumagi por detrás del Tatsumagi por detrás del Tatsumagi por detrás del Tatsumagi. Tatsumagi por detrás del Tatsumagi por detrás del Tatsumagi. Tatsumagi por detrás del 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 Tatsumagi por detrás vamos a agarrar, si. Uy, creo que van a ir a otro lado Que cabrón Ahora si quieres acabar , no? Ahora si Ahora si e joder La victoria morales Mejor de tres Bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y eso, a ver si voy a subir más cosas porque la verdad es que no se que coño grabar aún Porque habrá algo de Super Nintendo o alguna mierda de esas que me gusta jugar a mi retro Like y suscribiros bla 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 etc etc Hasta la próxima